desde ayer hablábamos de isaías 41 10 una frase que queremos que se quede en nuestro corazón para siempre que la hagamos parte de nuestra vida y es no temas la invitación que dios nos hace es a no tener miedo y decíamos que nosotros los seres humanos vivimos constantemente acosado por los temores el temor a la enfermedad el temor al fracaso el temor a sentirnos rechazados y abandonados el temor a perder y ese miedo nos paraliza nos impide sentir la paz que dios nos da nos roba la sonrisa nos roba la alegría y el gozo es más nos roba hasta la comodidad porque perdemos hasta las ganas de comer y hasta el mismo sueño lo perdemos y dios como nuestro padre celestial sabe que el miedo hace que nos sintamos desprotegidos el como buen padre nos dice en isaías 41 10 no tengas miedo algo así como cuando nuestros niños llegaban a nuestro cuarto y nos decían papá tengo miedo y nosotros lo que hacíamos era decirle ven para acá no tengas miedo le ofrecíamos un lado de nuestra cama y ellos podían dormir tranquilos pues eso es lo que hace dios con nosotros en isaías 41 10 no importa cuál sea la situación que estés pasando dios te dice tranquilo no tengas miedo ayer descubríamos una de las razones por las cuales llega el miedo a nuestra vida y decíamos que es por la falta de fe por la poca fe o la pérdida de la fe pues hoy vamos a descubrir la segunda razón por la cual llega el miedo llega el temor a nuestra vida y la segunda razón es porque ignoramos el poder que tenemos en dios segunda de timoteo 1 7 dice porque dios no nos ha dado espíritu de cobardía dios no nos ha dado espíritu de miedo sino al contrario el espíritu que dios apuesta en nosotros es espíritu de poder de amor y de dominio propio es hora que conozcas cuál es el poder que dios ha depositado en tu vida no es espíritu de cobardía sino espíritu de poder cuando el espíritu santo viene a nuestra vida él transforma nuestro espíritu transforma la cobardía en valentía el miedo en fortaleza la debilidad en poder y la falta de voluntad la transforma en dominio propio en hechos 1 8 dice que usted y yo recibiremos poder cuando el espíritu santo haya venido sobre nuestra vida es decir el poder no está afuera el poder está adentro de nosotros no por nuestra fuerza no por nuestra capacidad no por nuestra sabiduría no por nuestro conocimiento sino como regalo de dios dios vino y depositó en nosotros poder y esa palabra poder se puede traducir de muchas maneras y una de las palabras que más me gusta es la que traduce en el griego y es dunamis y dunamis significa dinamita y eso es lo que dios ha depositado en usted cuando ha abierto su corazón a jesús viene el espíritu santo y deposita poder dunamis dinamita autoridad autoridad sobre que sobre todo aquello que quiere hacerle daño sobre toda circunstancia que le quiere tirar al piso sobre todo aquello que ha creado inseguridad y temor sobre todo aquello que le ha robado la paz que le ha robado el sueño que le ha robado la sonrisa que le ha quitado hasta el apetito y por último de muchas cosas de las cuales podríamos hablar de lo que dios ha depositado en nuestra vida pero cierro con esta parte deuteronomio 28 13 dice que dios nos pondrá por cabeza y no por cola estaremos encima solamente y no debajo dios le ha dado el poder para que usted esté por encima de cualquier situación para que usted pueda vencer el temor y el miedo usted está por encima de eso dios le ha puesto por cabeza y no por cola para que usted esté encima y no debajo por miedo usted puede resignarse al fracaso por miedo usted puede resignarse a perderlo todo por miedo usted puede perder la paz por miedo usted puede perder el control por miedo su vida podría fracasar pero cambie la situación reconozca que usted está puesto para hacer cabeza para estar siempre arriba para estar por encima de cualquier problema el temor no lo va a derribar la segunda razón por la cual el miedo llega a nuestra vida es por desconocer quienes realmente somos en dios eres hijo del dios todopoderoso y si eres hijo del dios todopoderoso porque tienes miedo que te hace pensar que vas a fracasar dios tiene cosas maravillosas para tu vida lo que estás pasando ahora es temporal recuerda que eres hijo de un dios que no conoce límites cambia su manera de pensar ninguna situación por difícil que sea podrá impedir que nuestro dios sobrenatural actúe a favor nuestro créele a dios le invito para que juntos oremos a dios señor hoy me acerco ante ti primero para pedirte perdón perdón perdona mis pecados jesús perdona señor mi falta de fe hoy abro mi corazón ante ti reconozco que entregaste tu vida por mí te recibo como el señor y salvador de mi vida hoy quiero hacerme tu hijo sé que si tú estás conmigo nadie podrá contra mí quiero que tu espíritu santo traiga ese poder a mi mi vida ese poder que pueda vencer el temor que pueda vencer el miedo que pueda vencer la angustia en ti señor deposito mi esperanza renueva mi fuerza gracias porque tú me levantas llena cada vacío de mi vida sana mi cuerpo sana mi cuerpo sana mi alma hoy me levanto dispuesto a avanzar contigo sé que tú me acompañas y no hay circunstancia que me derribe porque tú estás a mi lado hoy propongo mantenerme fiel a ti toma mi vida señor toma mi mente mi corazón confío en tus promesas confío en tu palabra y gracias señor porque sé que en esta situación que estoy pasando tú me darás la victoria si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti